¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que sigue la anotación, la química... ¡Suscríbete! 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 La música en vivo Ellos son La Química Música en vivo Salve, sale, sale Continuamos con la música En nuestra vida En ese espacio Para que puedan tomarle que guste Después, si alguien nos está celebrando Cumpleaños esta noche o algo Vemos de lo que se trata Para sincerificarte rápidamente Bueno, vámonos con la música Cumbia esta noche Porque fuimos en la noche Lideras Saludos por ahí A la gente que acaba de llegar Pero está aquí Ya lista, lista Así que En nuestra camisita rica, sabrosa Música en vivo ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! Esta noche se está Donde salió Salud Salud ¡Gracias!